Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos se están cantando El San Cochu aquel que prometió a señora Luisa No lo van a hacer, ya todo está muriendo de risa Esta es una lava cámara, que yo no la acepto No señor, a mi me cobraron pa' bailar Y un San Cochu de Pato como no Oye mi compadre, tenemos que resolver Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos se están cantando El San Cochu aquel que prometió a señora Luisa No lo van a hacer, ya todo está muriendo de risa Esta es una lava cámara, que yo no la acepto No señor, a mi me cobraron pa' bailar Y un San Cochu de Pato como no Oye mi compadre, tenemos que resolver Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya ¡Gracias por ver! 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 Poner cuidado, preste atención, él está hablando el emperadorcito Poner cuidado, preste atención, él está hablando el emperadorcito Este caso me pasó con los antiguos romanos Tenían a su emperador y eran todos como hermanos Pero el gran emperador tenía un emperadorcito Y a todo el que se encontraba en esta forma le hablaba Poner cuidado, preste atención, él está hablando el emperadorcito Poner cuidado, preste atención, él está hablando el emperadorcito El muchachito tenía una rara propiedad Le daba orden y a todos, él le gustaba mandar A los peones y al herrero, al que cifra y al que va Y a las hermosas romanas, él le gustaba mandar Colé y colé Colón ¡Sóltala! ¡Sóltala! Riquísimo Bailando la cumbia vera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia vera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Bailando la cumbia vera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia vera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Así Promesas de cumbia vera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Se acaban los juramentos No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron 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 La primera noche que te di No sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Cómo fascinas y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo aquí Y la linda tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Música 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 Mujer divina Música 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 Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Música Música De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Paloma, paloma, paloma mía Regresa a tu nido Que llévame en tus alas Donde yo pueda encontrar alivio Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar ¿Quién me iba a mirar Con esa mirada que tu rostro asoma ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a gozar Si te vas paloma? Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Paloma, paloma, paloma Regresa a tu nido Que llévame en tus alas Donde yo pueda encontrar alivio Paloma Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Y chocar una paloma Y chocar una paloma En la punta de un laber Cuando pase por tu casa Y chocolate me nieve Vuela la paloma De su palomar Y vuela que vuela Para no tornar Que llévame en ti Que llévame en ti Ta-da Te vas paloma De su paloma En la punta de pierde Y recordar El reflejo La paloma Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar Con Orlando y su combo Oye, mira, 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 negra, que sabrosa pa' bailar Con Orlando y su combo Mira, 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 mira este combo pa' bailar Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar Que siga la fiesta, vamos todos a bailar Y haga que se cansen, que se siente a descansar La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma, zapatos de coral La cumbia es una hembra de rímica cadera Te quita en su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que amada en su cinto La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma, zapatos de coral La cumbia es una hembra de rímica cadera Te quita en su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma, zapatos de coral La cumbia es una hembra de rímica cadera Te quita en su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que amada en su cinto La negra azucena de una rosa negra y la alegre Otra vez, otra vez Suavecito, suavecito, más suavecito Anda, anda chica, anda Suavecito, más duro, más duro No, 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 no La cumbia es una hembra que tiene mil amantes Corona no de vela y estrella de lumbrantes La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma, zapatos de coral La cumbia es una hembra 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 Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad escondida Yo me imagino un marino Teniendo siempre en mi red de facilidad La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad escondida En un gran mar de ciudad escondida Yo me imagino un marinero Teniendo siempre en mi red de facilidad La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar Música Música Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esta negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Ella me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra y aquí en la sombra Ya te perdí Ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Que roba lo que ya fue mío Ay tu amor, tu dicha, tus besos No he encendido corazón No he encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Tal vez sea un gran querer lejano Ay ella me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Para mí Todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en la sombra Ya te perdí Te olvidé Te olvidé Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Te reías del martirio Te reías del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba El porqué no me querías Sin contestarme nada Solamente te reías De mi pobre corazón Te pedí Que volvieras a bailar Y sin embargo Tantas veces te rogué Que por haberme Tu burla ya curado Te olvidé 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 El porque no me quería Sin contestar de nada Solamente te reía De mi pobre corazón Te pedí que volvieras a mi lado Y sin embargo tantas veces te rogué Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Me curé No sé por qué solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di Porque te escondes ahora Yo sé que tú no gastas aunque no comas Solo dices dame y dame Pero nunca dices toma Toma y dame Toma y dame caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame caramba que yo no es así Cuando pedías Cuando pedías decías hazme un favor Y que te lo pague Dios El rey de todas las cosas Mas si te piden Mas si te piden Dices dar que se de aquí Yo nunca a usted le pedí Lo que tengo no me sobra Toma y dame caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Ya estamos en paz Echa para allá Toma y dame caramba que yo sé que tú Toma vete pa allá Toma que toma y dame y que dame Ya estamos en paz Echa para allá Toma y dame Si yo te doy pamba con bacalao Porque no me das un poco aunque sea de ñame Ya estamos en paz Echa para allá Toma y dame Que tú solo conoces a Santa Caballero tú no conoces a Santa Toma y que toma Ya estamos en paz Echa para allá Toma y dame Que ya estamos en paz Vete pa allá Vete pa allá Te digo mira Que toma y dame y que dame Ya estamos en paz Echa para allá Toma y dame Toma y dame Toma y dame ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.